La historia venga para regreso, mi vida es igual, ahora que siempre sea como te voy a llegar, como te voy a llegar. La historia venga para regreso, mi vida es igual, ahora que siempre sea como te voy a llegar. La historia venga para regreso, mi vida es igual, ahora que siempre sea como te voy a llegar. La historia venga para regreso, mi vida es igual, ahora que siempre sea como te voy a llegar. La historia venga para regreso, mi vida es igual, ahora que siempre sea como te voy a llegar. La historia venga para regreso, mi vida es igual, ahora que siempre sea como te voy a llegar. La historia venga para regreso, mi vida es igual, ahora que siempre sea como te voy a llegar. La historia venga para regreso, mi vida es igual, ahora que siempre sea como te voy a llegar. La historia venga para regreso, mi vida es igual, ahora que siempre sea como te voy a llegar.